No te duermas. Hay que dormir, eso hace un daño. No te duermas. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Si bien ya habían estado en Viva la Radio, ante más de 45 mil personas, hoy, sin duda, más de 12 mil frenéticas fanáticas de la menudo edad. Y otros 6 mil que no nacieron y conocieron a menudo, se dieron cita hoy para cantar todos los temas como A Volar, como Claridad, como Súbete a mi moto. El éxito, sin duda, hace que los años no pasen. Y sin duda, 15 años después, la menudo manía resurse. Y sin duda, 15 años después, la menudo manía resurse. ¡Qué bruto! Y en una noche de calor increíble, la menudo manía continúa. ¿Para por qué venir a ver a menudo 15 años después? Porque soy fanática de ellos. ¿Tu canción favorita? Bajo la lluvia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Menudo fan. ¿Quién? ¿Casada? No, soltera. ¿Cuántos años quieres? 24. Ah, ¿no te tocó la menudo manía? No, por eso vengo aquí. ¿A recordar o a conocer? A conocer. ¿Y qué te parece? Muy padre, está padre las imágenes que pusieron. Me gustó. Muy bien, muchas gracias. Ok, bye. Gracias, gracias. Todas las mujeres allá adentro y los hombres aquí afuera. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me mandaron a comprar botanas. Ay, claro, a fuerza tiene que ir el hombre de la casa. Obviamente. ¿Por qué traer a los niños un concierto de menudo? Bueno, lo que pasa es que a mi esposa le encanta. Fueron de mis tiempos y aparte, aparte de ser rayado, yo creo que es la juventud de hace mucho tiempo. Es una música muy bonita. Ya me dijeron que te vas a subir a cantar ahorita la de Súbete a mi amor. Mínimo. Mínimo. Porque es que toquen el himno de los rayados, ¿verdad? Eso es todo. Gracias, rayado. ¿Tú eres menudo fan? No. ¿Entonces por qué andabas bailando ahorita? No. ¿No estabas bailando? No, voy a bailar. ¿Te gustan los ex menudo? Pues canta nada que... Carly es el más guapo. No, René. René. Jesús Enrique, programador de aquella U que dio a conocer la menudomanía. Ahora, ¿cómo ves a los ex menudos? Buen reencuentro, ¿eh? Buen reencuentro. Se vuelve toda la esperanza de esa época. Es decir, la gente de esa época, de 15 años, ahora tienen 30, 25 y es muy padre, ¿no? Vivir eso. ¿Qué te dice, Edgardo, manager de los menudos aquellos? ¿Qué te dice ahora, 15 años después? Fíjate que, Edgardo, tuve la oportunidad de entrevistarlo en diciembre en HIT. Y se quedó sorprendido de la respuesta que hay de la gente en el programa de menudo que tengo a las 12 del día. Se quedó sorprendido de la respuesta que hay. Porque antes eran nada más las mujeres las que hablaban y ahora hablan también los señores. Así es. En esa época eran los muchachos celosos de que las mujeres, sus novias, iban a ver a los menudos, ¿no? Y ahora, familias, mujeres con hijos y los papás. Espérame, hay una unión. Los niños chiquitos, de tres años, de cuatro, se saben la de lluvia, la de abolar, la de claridad, se la saben. Bien, creo que vino a... es un reencuentro con la familia, ¿no? Definitivo. Cuéntanos, Multimedios fue pieza fundamental, prioritaria y estratégica para el desarrollo de la ciudad de Menuda. Se fue Menudo, Monterrey, Menudo después, México. Y ahora... Así es, Juan Ramón. Fíjate que en el 81 fue el primer año que tocamos a Menudo, fue en la U, la estación Pilar, la plataforma a nivel latinoamérica del repunte de Menudo. Y Edgardo ya lo reconoce. Fue en Monterrey la que dio todo el repunte de Menudo a nivel latinoamérica. ¿Y ahora este reencuentro también fue base a Monterrey y Multimedios? Por eso están aquí, por eso vinieron a Viva la Radio. ¿A quién? Por eso, pues, vinieron a Viva la Radio porque sabían de Monterrey, de lo que los proyectó. No dieron ninguna otra fecha a nivel promoción más que Monterrey Multimedios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue, insisto, la plataforma de lanzamiento de Menudo a nivel latinoamérica. Cuéntanos, ¿hasta dónde llegará Menudo? Yo pienso que un año, un año y medio más o menos. Gracias. 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 Nada más que hace 15 años yo la llevé y ahora ella me invitó a mí, me traía a mí. Es mi sobrina, le gustaba mucho a Menudo y aquí estamos, en el reencuentro. Yo le quiero mandar un saludo a mi marido, ya sabes, lo quiero mucho y gracias por haber venido a menudo a deleitarnos a todas. Gracias. No hay manera de explicar la menudo a mi marido, qué barro, qué locura, qué griterío. Bueno, el reencuentro cantó a volar, claridad, lluvia, Susana, voy a América, dulces besos, lo que estamos escuchando. Tú te imaginas la chispa de la vida y yo no bailo. Clara, quiero ser, ¿cuándo pasará? Fuego, sumador, rock en la TV, no te reprimas. Un medley, por amor, si tú no estás, quiero rock. Cámbian de las pilas, mi banda toca rock y por supuesto, súbete a mi moto. Qué bárbaro. Un exitazo total, menudo, sigue siempre en los corazones de la M, de la M de Monterrey. Para Telediario informó Juan Ramón Palacios desde la Auditorio de Coca-Cola del Parque Fundidora. Bye, bye. Ya me voy a bailar. Marcela, Nora, Lizzie, no se duerman, sigan viendo desvelados. No se duerman, sigan viendo desvelados. No se duerman, sigan viendo desvelados.